Lunes antes de almorzar, Violeta Margarita fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que planchar Así planchaba, así, 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 así planchaba, así, así Así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi Martes antes de almorzar, Violeta Margarita fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que coser Así cosía, así, 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 así cosía, así, así, así cosía, así, así Así cosía que yo la vi Miércoles antes de almorzar, Violeta Margarita fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que barrer Así varría, así, 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 así Así varría que yo la vi Jueves antes de almorzar, Violeta Margarita fue a jugar Pero no pudo jugar, porque tenía que cocinar Así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así Así cocinaba, así, así, así cocinaba que yo la vi Viernes antes de almorzar, Violeta Margarita fue a jugar Pero no pudo jugar, porque tenía que lavar Así lavaba, así, así, así lavaba, así, así Así lavaba, así, así, así lavaba que yo la vi Sábado antes de almorzar, Violeta Margarita fue a jugar Pero no pudo jugar, porque tenía que tender Así tendía, así, así, así tendía, así, así Así tendía, así, 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 así tendía que yo la vi Domingo antes de almorzar, Violeta Margarita fue a jugar Pero no pudo jugar, porque tenía que pasear Así paseaba, así, así, así paseaba, así, así Así paseaba, así, así, así paseaba que yo la vi